Al término de las fiestas navideñas, el quehacer con los árboles naturales se convierte en un problema para las familias. El Ayuntamiento de Zapopan, por medio de su Dirección de Medio Ambiente y Ecología, invita a la población a devolver a la naturaleza su árbol navideño. Ese arbolito de Navidad que se adquirió previo a la temporada navideña, le den un destino adecuado y evitemos que se convierta en un residuo, que terminen camellones, en baldíos, y que se le dé un destino adecuado. Estamos ahorita aquí en la Dirección de Parques y Jardines, en donde ese arbolito se transforma, se tritura y se convierte en composta o en mulch y es reintegrado a través de nuestras áreas naturales protegidas, a nuestros jardines, arbolado, para completar el ciclo de este árbol. Estos árboles que dieron, además de alegrías, el resguardo de los regalos, el oxígeno en casa y ese olor a pino y naturaleza son triturados para tener otra funcionalidad y finalmente reintegrarlos al medio ambiente del municipio. Convirtiéndolo en composta, el mulch, se tritura y este mulch nosotros lo esparcimos en el suelo, en arbolado, en camellones, ayudando a los suelos a conservarse, mantiene la humedad de los suelos, nos ayuda a prevenir la erosión, entonces evitamos que algo que era antes convertido en basura, hoy se reintegre la naturaleza y nos ayude, nos beneficia tanto al suelo como al arbolado. Existen ocho centros de acopio en todo el municipio que reciben los arbolitos navideños. La gente de toda la metrópoli puede llevar su pino a El Vivero El Guamúchil, el Parque Metropolitano, el Bosque del Sentinela, la Base de Protección Civil y Bomberos de Avenida Guadalupe y Periférico, además de la Unidad Administrativa Las Águilas, el Parque Ecadoqueiroz, el Parque Hundido de Avenida Novelistas y el Centro Comercial Andares. No es exclusivo para ciudadanos residentes de Zapopan, si transitas por el municipio de Zapopan, trabajas, visitas a algún familiar, puedes llegar con toda confianza de manera gratuita a cualquiera de estos centros de acopio y dejar ahí tu arbolito. Decirle también a la ciudadanía que a cambio de estos árboles se les está entregando una planta de ornato o se les está entregando, si así lo quieren, dos kilos de composta o de mulch para que lo puedan integrar a sus jardines, a sus plantas que tengan en sus domicilios. En esta campaña se esperan recibir más de 3.000 árboles navideños y evitar que la gente los arroje a camellones y calles de la ciudad. Con imágenes de Caín González para En Directo, Iván de León Meléndrez.